Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a ver cómo conseguir que un personaje se integre con el fondo perfectamente. José Daniel Moreno me mandaba esta ilustración en el que tenía problemas para integrar el personaje con el fondo, así que vamos a ver cómo conseguirlo. Al ver tu ilustración sí es verdad que parece que el personaje esté en un centro comercial y en la pared de detrás pues hay una foto de unos árboles con nieve y demás y es verdad que no parece que esté integrado. Bueno pues lo primero que he visto han sido los colores, si tú estás en un fondo así tan frío, los colores no pueden ser tan cálidos, es raro incluso aunque tenga una cazadora roja ahí, pero ese rojo estará un poquito azulado, porque la luz que le está golpeando ese rojo es azulada, luego las sombras pues jugamos a tener sombras azuladas. Primero las sombras siempre van a mejorar mucho tus dibujos y luego si son del color del fondo pues va a jugar a integrarlo más y luego la camiseta también la he azulado un poco muy rápido y muy a lo bestia pero bueno porque llamaba mucho la atención había un contraste de blanco y negro muy muy bestia ahí y ese contraste sólo debe estar aquí. El problema creo que no es un problema de dibujo, si tú has sido capaz de dibujar esto puedes integrarlo perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema? Tu imaginación. Para poder trabajar bien un dibujo tienes que meterte dentro de ese dibujo, tienes que pensar qué está ocurriendo en ese dibujo, qué sentirías tú si tú fueses ese personaje, si tú estás en ese ambiente, tú no estás tan pancho, tú no estás tan normal, es decir, si hace frío te saldrá el vaho, bueno pues dibújale ese vaho, esa neblina que hay al fondo, que al fondo sí está esa neblina, bueno pues tiene que manchar al personaje y si tiene esa pedazo de boca que le llega desde la nuca hasta la nuca pues lo normal es que el calor se le escape y se vea, fíjate que ya prácticamente estamos ahí. Obviamente en un ambiente tan frío lo normal es que bueno podemos jugar a que haya esa neblina ya que la hemos sacado fuera del personaje también estaría bien tenerla dentro y obviamente nieve, una nieve trasera más pequeña y más y llevada hacia atrás, más azulada y una nieve un poquito más grande y un poquito más blanca para crear esa ambientación, así que fíjate obviamente ha cambiado muchísimo y simplemente jugando con los colores y luego metiéndonos dentro de esa ilustración y decir, vale, ¿qué estaría pasando aquí? Hay nieve, hay pues la neblina esta de que hace frío, el vaho, todo eso, las sombras, todo eso nos va llevando a conseguir que el espectador se meta con nosotros en esa ilustración pero si nosotros no estamos metidos no se nos ocurrirán todas esas ideas de pintar el vaho, pintar la nieve, pintar, cambiar los colores no se nos va a ocurrir porque eso no existe, es un dibujo que a mí me importa tres pepinos yo no siento nada al dibujarlo entonces como demonios voy a hacer sentir a otras personas así que cuando dibujes siente lo que estás dibujando siéntete triste, siéntete alegre, siéntete épico siéntate para dibujar también si no es muy difícil vale, pero intenta sentir las cosas que ese personaje estaría sintiendo en ese sitio ¿por qué? porque si tú las sientes tu cerebro buscará maneras de transmitir esas sensaciones si tú no sientes un carajo pues lo único que hace es sentarte y dibujar bueno José Daniel, espero que te haya servido la verdad es que el dibujo estaba bastante chulo muy rápido, muy abocetado y nada, le faltaba simplemente un pequeño empujón para que llegara donde tú querías llegar y si no eres José Daniel y también te ha gustado y también te ha hecho sentir que dibujas cosas bueno pues nada, dale a like, suscríbete si quieres y comparte todos mis vídeos y todos mis conocimientos con todas aquellas personas que conozcas que quieran ganarse la vida con el dibujo, la ilustración, la animación soñando con ser dibujantes, ilustradoras o escritores o diseñadores de personajes, lo que queráis así que soñad conmigo porque soy Javi Gámez, el soñador recuérdame hasta que volvamos a vernos